Elevación pélvica con los pies en la silla y botella de agua Pueden usar la silla o también puede ser una baranda La idea es que los pies tengan un punto de apoyo para poder trabajar los músculos del glúteo Ponemos la botella de agua a la altura de la pelvis Cuando bajamos tratamos de tener en cuenta esto sobre todo Que el glúteo no puede chocar al piso Y cuando subimos tratemos de mantener una isometría de 1 a 2 segundos Inhalamos al bajar al sol Inhalamos a subir, exhalamos